En estas últimas horas la ciudad de Coronda ha sido noticia por esto, por estas imágenes que son verdaderamente impactantes, que hablan de un voraz incendio que prácticamente destruyó un galpón municipal en cuestión de horas. Queremos saber cómo es la situación hoy, qué es lo que se sabe respecto de la intencionalidad o no, o el hecho accidental de lo que ocurrió en la cabecera del departamento de San Jerónimo. Estamos comunicados con nuestro colega, el colega de Veo Noticias, Marcelo Colombo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos y para toda la gente. Es cierto, ayer la conmoción ganó en la tarde de nuestra ciudad, a razón de las 16 aproximadamente, se registró un voraz incendio en el corralón municipal. Un corralón municipal que está ubicado a escasos metros del jardín más popular que tiene nuestra ciudad, la sede central del jardín de infantes número 93, el jardín público de Coronda. Ni imaginar lo que hubiera pasado en otras circunstancias, ¿no? En circunstancias en las cuales, en definitiva, hubieran existido las clases, por ejemplo, ¿no? Ayer lo cierto es que hubo aparentemente un desperfecto en una máquina que estaba parada, en una moto niveladora. Hoy el intendente charló con nosotros en horas del mediodía y nos dijo que, bueno, aparentemente hubo algún inconveniente, un chispazo en la cabina de una de las dos máquinas. Ganó fuego la moto niveladora, posteriormente el techo. Esto hizo que ese tingrado cayera en parte sobre un regador que estaba estacionado allí al lado y las dos máquinas se perdieran de manera total. Marcelo, ¿qué se guarda ahí en el lugar? ¿Qué hay? ¿Máquinas, vehículos, herramientas? ¿Qué quedó de ese espacio? ¿Prácticamente nada? Sí, un poco de todo. Bueno, estas dos máquinas son las que habitualmente se utilizan para el arreglo de calles y para el riego de nuestra ciudad. La moto niveladora había estado trabajando hasta ayer, hasta las 10 y media de la mañana, y el regador lo había hecho hasta el día domingo. Las dos maquinarias estaban estacionadas, pero hay un galpón al costado donde se guardan algunas otras máquinas que están en desuso y en cercanías también hay una especie de obrador, un lugar donde asisten los operarios a fichar y hay motoguadañas, bueno, una serie de cosas que se utilizan cotidianamente. En el horario en el que se produjo el incendio, solamente había algunos operarios que volvían de la recolección de residuos, porque ese es el eje central donde se encuentran los trabajadores que desarrollan sus actividades, en este caso, en el ámbito de la obra pública. Hoy el intendente manifestó la imperiosa necesidad de trasladar ese obrador a otro lugar. Algo de lo que quedó, ¿se puede recuperar, puede servir, o hay que pensar en una renovación prácticamente total de todo ese parque automotor? No, las dos máquinas quedaron inutilizadas y aquí el problema empieza a tallar en el tema de los seguros, porque hoy desde el gobierno local manifestaron que no hay un seguro contra todo riesgo sobre estas máquinas, va a necesitar la municipalidad entre 14 y 20 millones de pesos para poder reponer esa maquinaria que hoy quedó justamente en desuso. Y en definitiva, lo que se va a priorizar aquí es utilizar el fondo de obras menores que iba a ser utilizado para reformular todo un proyecto de hermoseado en calle San Martín. Bueno, ese fondo de obras menores va a tener que ser utilizado para, por lo menos, pagar parte de estas maquinarias. Indudablemente que mañana va a haber reuniones en el ámbito de la provincia, hay algunas gestiones también que se pueden iniciar con respecto a la nación para ver si llega algo de dinero extra y que la municipalidad pueda hacer frente para comprar algo que es urgente, porque el riesgo y el arreglo de las calles no puede detenerse y esperar que lleguen fondos que efectivamente pueden llegar a cuenta gotas o mucho más adelante. Marcelo, ya que estamos en comunicación, te aprovecho y te pregunto por todo. Pasamos a otro tema y te quiero consultar o pedir que nos actualices un poco lo que pasa en materia de contagios de COVID allí en Coronda y de personas aisladas. Bueno, la información más importante sobre el coronavirus la dio el mismísimo intendente que hoy retornó a sus funciones después de haber estado 72 horas aislado, producto de que una mujer asesora del Departamento Ejecutivo Municipal que vive en Santa Fe había tenido contacto con un positivo de su ciudad, de aquella ciudad, de la capital provincial. Como esa mujer había estado el viernes aquí con un par de integrantes de Catastro de nuestra ciudad y el mismísimo intendente recorriendo el cementerio municipal, es que habían aislado a estas cuatro personas, el intendente y los trabajadores. Como dio negativo el análisis a esta asesora del ámbito de Catastro, es que hoy el intendente y los empleados municipales volvieron a trabajar. La situación epidemiológica de la ciudad es bastante tranquila. En estos momentos tenemos cinco casos activos de coronavirus, hay 25 personas aisladas y 11 casos en estudio. En definitiva, es bastante menor a lo que supo tener como pico nuestra ciudad cuando llegó a 22, 23 casos positivos activos en algún momento. Hoy está realmente muy complicado, María, la situación de Galvez, que es una de las ciudades más importantes de este departamento, porque allí hay 95 casos. Claro, claro. Marcelo, y me imagino que también ustedes, los corondinos, poniendo la mirada, haciendo foco en lo que ocurre en el penal de Coronda, ¿no? Exacto, porque aquí se registró el primer caso positivo en un penal. Se trata de un interno que había sido aislado preventivamente y que, bueno, ahora está siendo tratado efectivamente como positivo. Después saltaron algunos casos, creo que cuatro, allí en el penal de Las Flores. Pero, por lo pronto, bueno, el primero de los casos positivos en cárceles de Santa Fecinas se dio aquí en la unidad 1 de Coronda. Bueno, Marcelo Colombo, desde Veo Noticias, estamos sumamente agradecidos acá en Telefe Noticias Santa Fe por este contacto, por todo lo que nos contaste. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso. Un beso grande a toda la audiencia. Chau, chau. Hasta luego.